Y entramos a aquel lugar y comenzamos a ver aquello tan terrible, aquellas imágenes tan desastrosas. Veíamos aquel lugar lleno de llamas y en medio de las llamas las figuras de miles de personas en tormento. Fue algo sorprendente, no queríamos ver aquello que nos estaba mostrando. Y vimos que aquel lugar estaba dividido en secciones de sufrimiento. Una de las primeras secciones que el Señor nos permitió ver fue el Valle de las Pailas que nosotros llamamos. Y había millones de Pailas incrustadas a nivel del suelo, cada una de ellas hervía con lava por dentro. Y en cada una de ellas había un alma que había muerto e ido al infierno. Y aquellas almas cuando los vieron y vieron al Señor comenzar a aclamar y le decían Señor ten misericordia, Señor sácame de aquí, Señor dame una oportunidad de salir de este lugar, Señor sácame y contaré el mundo que este lugar es real. Y el Señor ni siquiera les miraba y había miles de hombres y mujeres y jóvenes en aquel lugar. Y vimos los homosexuales, vimos a los borrachos, vimos cantidad de personas clamando en aquel tormento tan terrible. Y algo que me asombró, algo que nos asombró grandemente era ver como sus cuerpos estaban destrozados. Y por las cuencas de sus ojos, por los orificios de sus ojos salían gusanos y se le metían por la boca y salían por sus oídos y penetraban todo su cuerpo para que se cumpla la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 24 que dice, Y en Marcos capítulo 9, versículo 44 donde dice el Señor Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios y ellos sufrían mil veces más que cualquier otra persona y le imploraban al Señor y le clamaban. Pero la palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra del Señor, Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban. Y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a dos mujeres que habían sido hermanas y cristianas aquí en la tierra también. Pero aquellas mujeres no habían vivido una vida recta delante de Dios y la una le decía a la otra, maldita, por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste de la verdad y por tu culpa estoy aquí en el infierno. Y la una y la otra se injuriaban en medio del fuego y la una y la otra se odiaban porque en el infierno no hay amor, no hay misericordia, ni hay perdón. Aquí estaban las almas de miles de personas que habían conocido la palabra de Dios, pero sus vidas no habían sido íntegras delante de su bendita presencia. Con Dios no podemos jugar, ni con el fuego del infierno nos decía el Señor. El Señor nos dijo en ese entonces, en ese momento, nos dijo, hijos, todo el sufrimiento de la tierra unido en uno solo no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Y si eso es el que menos sufre, ¿cómo serán los que más sufren que fueron los que conocieron su palabra y se desviaron? En ese momento el Señor nos dijo también que con el fuego del infierno no se jugaba, que con el de la tierra se podía jugar, pero con el fuego del infierno no. Y allí empezamos a caminar por diferentes lugares y el Señor nos iba mostrando a muchas personas. Y entre aquellas personas vimos que cada una de ellas tenía aproximadamente seis castigos diferentes. Allí las almas eran atormentadas por demonios y por toda clase de castigos. Uno de esos castigos terribles era su propia conciencia, que les decía, acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando escuchaste la palabra, acuérdate cuando te hablaron del infierno y tú te reíste. Y su propia conciencia para ellos era un tormento, al igual que los gusanos que recorrían todo su cuerpo, al igual que el fuego consumidor que está alterado en miles y miles de grados de calor. Esa es la recompensa que el diablo tiene para todos los que le buscan y para todos los que lo siguen. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Y allí en ese momento el Señor nos permitió ver a un hombre que había matado seis personas y aquellas personas que había asesinado estaban a su alberedor y lo culpaban y le decían por tu culpa, estamos aquí en este lugar, por tu culpa. Y aquel hombre se tapaba sus oídos y no quería escucharlos, pero no podía evitarlo porque en el infierno los sentidos se agudizan. Allí las almas también eran atormentadas por una sed intolerable, una sed insaciable, así como la del rico de la historia, que tan solo con una gota de agua saciarían su sed. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 34, versículo 9. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Allí estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego. Eran espejismos simplemente, veían árboles con frutas que desfilaban agua y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. Lamentablemente todas aquellas almas ya no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos e ir al cielo con nuestro Señor Jesucristo.